raza querido auditorio puedes al parecer tengo problemas con el audio espero que me estén escuchando este es otro otra área donde estamos transmitiendo es la casa de esa beige con el santo claus aquí si se ve bien donde algo bien ah ese es el domicilio donde se encuentra fuertemente custodiado ahí entra elementos de serena salen como cuando mingles por su casa y aquí no pasa nada ni va a pasar y si pasa pues nos vamos a informar hay un tipo de unidades de serena y de la policía estatal espero que estén oyendo eso es lo que les puedo informar desconocemos que es lo que hay adentro desconocemos más datos un civil nos habló nos dijo que le hicieron borrar los videos que agarraron tres personas no más y que también por su vida por la seguridad porque le pusieron le pidieron sus datos su nombre tomaron fotos de sus credenciales y es algo delicado que se lo hizo serena que trae música por favor que la pague porque me van a silenciar el video si de por si me traen la cola esto es es la colonia de misioneros donde está atrás allá se ve el estadio de beidol para que se ubiquen ahí se puede ver y anda el caballo solitario que bonito van a esperar la orden de cateo pero pues ya entraron ya salieron ahí andan adentro andan un elemento de la policía estatal andan más elementos de seguridad eso es al momento lo que les puedo estar informando vamos allá vamos a movernos del lugar por indicaciones de el rojo vamos vamos a agarrar otro no ven 0903311 0903311 0903311 0903311 que pueden ver nosotros andamos en el babo ay tiro por radio va para el otro lado vamos andamos chambeando aquí o estrella no nos van a dejar entrar todavía entrale para allá a ver por este punto a ver que tanto se ve querido auditor ya nos dijeron que no que volver pero que si se ve bien pues aquí no pues aquí párate hasta aquí no más jefe esto es lo que se vive en Caborca Sonora donde el CEDEN anda chambeando algo bonito cuando avienten un jale bien pues no se no lo hagan mal hombre se me perdieron todos los bastones si los deje en algún lado pues regresen porque si los ocupo tenía dos bastones que me los regaló el licenciado Aguilar y se me perdió saludo a mi querido licenciado Marco Antonio Valles Gross me está viendo mi querido licenciado es doctor hoy 24 no descansa Selena sigue chambeando Rafael Portillo le mandamos un huevo ya me puse la chamarra que me regaló para tuyo les conocemos quienes se encuentran en el domicilio al parecer era vía 3 que los agarraron planeta del planeta no sabemos si hay carros no sabemos nada carnicería Garibay recuerde Ramiro y Lorena Garibay nos atienden vayan pidan lo que quieran ahí y recuerden seguridad privada Ramos con el huicho tiene guardias hasta para tirar para arriba Sonora Sinaloa de Chihuahua te atiende el huicho cierra la puerta aquella con el vidrio para arriba por favor intentas lo arreglado pero anda bien activo es que pasó bueno voy llegando pues mira si no has hecho los tamales y el pavo y la perra ay pero pero aquí mira ahí le dio una maleta a uno y se la lleva que era quien sabe aquí llegaron y reventaron esta casa no esperaron un orden de cateo no esperaron nada entrar al parecer detuvieron a tres personas a decir de un testigo que le hicieron borrar los videos que tenía y retomaron todos los nombre domicilio que te dedicas todo y pues el morro se paró bacanora las trincheras recuerdan aquí lo tenemos sonora para el mundo entero puedes pedirlo al 632 119 21 71 si quieres yo tengo también ahí me dejo unos poquitos si no tienes que regalarle a tu suegra a tu suegra una bote de vacanora es muy bueno márcame al 77 108 17 71 que andas haciendo en la terraza no ando en la terraza ando chambeando y que te quedaste sin batería me voy a quedar sin batería no ya te quedaste ya me quedé el auto teléfono este ya me quedé sin batería otra de las unidades que ando aquí chambeando es la ochocientos ochenta millones quinientos no ocho mil ochenta mil ochenta mil no es cierto ocho mil ocho mil no no ocho millones ocho millones cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho de mi querida donde tiene un cincuenta recargado miren que bonito eso es hermano es el aguajolota que uno pav 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 que hasta decía yo cuando estábamos en la segunda ahí en el valle se oía bien bonito esa madre un saludo a todos los chinos los que me ven un saludo a jose mendoza va a estar abierto ahora y mañana ahí en la ferretería la primera con mi amigo el flaco del jose mendoza se ve muy guapo ahora flaco precivito esos fueron los elementos que buscas la bolsa si entra que bolsa la batería no abajo de los asientos si ya no saca el pescuezo ese nos dio el pescuezo del pavo angélica un tostones pues tantas transmisiones me quedan sin pilares es algo triste y lamentable pero hubo importaciones requeridas conmigo que no 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 Gracias. 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 Gracias.